Buen día, gente bonita. Bueno, buenas noches. El en vivo del día de hoy no va a ser fácil, especialmente para mí. Yo sé que es un en vivo que muchos estaban esperando que hiciera. Tiene mis razones para no hacerlo, pero bueno, creo que ha llegado el momento de contarles toda mi verdad. Sí, hay mucha presión, sí, hay mucha gente que me quiere ver mal y no les pesa llevarse toda mi familia, ni a mis hijos, ni nada, totalmente. Eso ya me quedó clarísimo. Sé que soy una persona pública y sé que les debo explicaciones hasta cierto punto. Hay ciertas cosas en mi vida que no quería hacer públicas. Obviamente por las razones de que mis hijos pues están en medio y para mí mis hijos son lo más importante de mi vida. Pero es suficiente, es suficiente con las polémicas, los chismes y todo esto hecho con maldad por ganarse tres dólares o lo que quieran ganarse. De verdad espero que les dure mucho el dinero que se han ganado con todo esto, espero que les dure mucho, que tengan muchas bendiciones por lo que han hecho. Quiero empezar este en vivo con un mensaje en inglés que obviamente va para el papá de mis hijos y esto lo hago así porque lo tengo que hacer. Este en vivo no lo hago porque quiero, lo hago porque tengo que hacerlo. Entonces nada más quiero que sepan la diferencia entre una cosa y la otra. Voy a intentar hacerlo de la manera más tranquila. Quiero que sepan que no voy a contestar preguntas, no voy a leer comentarios, simplemente voy a compartirles mi verdad. Ustedes están en su derecho de creer lo que ustedes quieran, de pensar lo que ustedes quieran. Yo no vengo aquí a convencerlos, ni vengo a ponerlos de mi lado o del otro lado o hacer esto más grande. Simplemente les voy a compartir mi verdad y ya ustedes saquen sus conclusiones, ustedes saquen sus ideas. Realmente no quería hacer esto, pero estoy obligada a hacerlo. Así que pues, pues lo vamos a hacer. Ok, voy a empezar con el mensaje. Este mensaje pues no es para ustedes, es para él. Así que pues por eso va a ser en inglés. Ok, voy a hacer este video porque ustedes no respectan nuestro acuerdo. Yo concluí que no voy a hablar de ustedes, no voy a hablar de ustedes, no voy a hablar de lo que está relacionado con nuestro maravilloso. Pero no lo respetan ustedes. Ustedes han ido todos los lugares posible, en los escuelos, en los escuelos, en los escuelos, en los escuelos. Hablas de mí, hablas, hablas de la verdad. Es no es cierto que te he protegido por tanto tiempo, que te he cuidado de ti, que te he cuidado de ti, que te he puesto en el top. Pero a la pequeña cosa, no te he preocupado de ti, que te he cuidado de ti y me traje de ti. Pero eso es suficiente. Eso es suficiente. Hoy voy a hablar, porque estoy obligada a hablar. No quería hablar, y ustedes saben eso. Ustedes saben eso muy bien. Yo sé tu situación, también. Yo sé que tienes mis tres hijos. Pero no es verdad. Yo no estoy jugando de verdad. Y también tengo que hablar mi cosas, porque ustedes también lo están haciendo. Bueno. Primeramente, quiero aclarar que yo no he hablado y no hablé de nada de esto, porque tenía un acuerdo con el papá de mis hijos. De que yo no iba a hablar, de que yo no iba a decir absolutamente nada. Porque esa era la condición. Para que yo no iba a hablar con el papá de mis hijos. Yo accedí a eso, por el bien de mis hijos. Pero yo no sabía que él iba a estar a mis espaldas, hablando verdades a la mitad, diciendo cosas que no son ciertas. Y protegiéndose por todos lados, mientras yo, mientras a mí no me importó que me acabaran online, que me acabaran en mis redes sociales y en todas las redes posibles. Por protegerlo a él y por proteger a mis hijos. Estoy muy decepcionada. Sí lo estoy. Sí lo estoy, porque... Se me ha ido cayendo cada parte de esa persona. Una cosa... Por una cosa... Y lo último que yo pensé... Fue... Que él fuera un cobarde. No lo pensé... De verdad. Pero bueno, el día de hoy voy a hablar toda mi verdad. Y la van a escuchar de mi boca. No de los chismes, no de terceras personas, no de supuestas amigas. Ni siquiera de él. La van a escuchar de mí. Y ustedes van a saber... De mi boca, todo. Ya lo que ustedes quieran creer, lo que ustedes quieran hacer con la información que les voy a dar... Si me quieren terminar de destruir, háganlo. Pero yo ya no me voy a quedar callada. Porque me ha costado mucho salirme. Porque he avanzado demasiado... Y ya no puedo seguir permitiendo. Mi historia comenzó... Hace cinco años. Un poco más de cinco años. Ustedes saben que mi canal lo abrí hace cinco años. Entonces, van a saber un poco de la raíz del por qué abrí mi canal. Como ustedes saben, mi matrimonio duré... Duró doce años. No voy a decir que todo mi matrimonio fue mal. Porque no es verdad. Tuve buenos momentos. Luché por ser buena esposa, buena madre. Luché por todo. Lo intenté durante muchos años. Intenté ser la mejor musulmana. Cubrirme. Acatar todas las reglas del Islam. Culturales. Y demás. Y lo hice de corazón. No lo hice por fuerza. Lo hice de corazón. Quiero que sepan. Luché. Junto al que fue mi esposo. Durante muchos años. Para tener un patrimonio. Para tener una bonita familia. Y tener un futuro juntos. Y luché contra todos. Y contra todo. Para que eso fuera... Real. Y yo lo tenía... En un pedestal. Sí. Lo tenía aquí. Hace cinco años. Antes de que yo abriera mi canal de YouTube. Y me cuesta. Me cuesta decirles lo que les voy a decir. Pero lo tengo que hacer. Porque si no, no van a entender el contexto de lo que les estoy hablando. Y ya no quiero compartir verdades a medias tampoco. Cuando yo estaba embarazada de Ivada. Precisamente. A los días de que yo me alivié de Ivada. Que yo estaba... Con cesárea. Recién aliviada. Mi mamá estaba en la India cuidándome. Porque me acaba de aliviar. El papá de mis hijos estaba en Kashmir. Estábamos abriendo una nueva tienda. Y él se había ido unos días antes. Para lo de la tienda. Porque yo me acababa de aliviar. Y tenía la cesárea. Entonces yo me esperé unos días. Yo me alivié de Ivada el 18. Yo viajé a Kashmir alrededor del... Del 8 de agosto. 9 de agosto. Para trabajar. Y abrir una segunda tienda. Allá en Kashmir. Esto les hablo que es antes de YouTube. Cuando yo llegué a Kashmir, gente bonita. Me enteré. De lo que ninguna mujer hubiera querido enterarse. Y de lo que no le deseó a nadie. Me enteré. De una infidelidad. Por parte de él. Ese día. Mi mundo se vino abajo. Como pueden saber. Estaba recién parida. Con tres niños pequeños. En un país que no era el mío. Y me traicionaron de la peor forma. Ese día. Ese día quise terminar con mi relación. Quise terminar con mi matrimonio. Esto fue hace 5 años. Y no lo hice. No lo hice. Debía hacerlo. Debirme. Pero no pude. Pero desde ese día. Desde ese día. Él se me cayó. De ese pedestal. Y desde ese día. Él empezó a salir de mi corazón. Poco a poco. No voy a decir. Que fue inmediato. Porque una parte de mí. Quería. Solucionar todo. Y seguir adelante. Y seguir luchando. Teníamos una familia bonita. Tres niños. Pero algo en mi corazón. Simplemente ya. Ya no daba. Sí. Entonces. Yo les conté. Incluso. Que cuando yo comencé. Mi canal de YouTube. Yo estaba en una depresión. Bueno. Estaba en una depresión. Mi mamá se regresó a México. Mi mamá. Obviamente. Fue testigo de todo eso. Que les estoy contando. Decidimos darnos. Una segunda oportunidad. En nuestro matrimonio. Y así fue. Cuando yo abrí mi canal de YouTube. Lo abrí. Porque estaba sufriendo depresión. Estaba aislada completamente. De mi familia. De mis amigos. Y de todas las personas. Que me pudieran brindar un apoyo. Que a lo mejor no era físico. Porque no estaban ahí. Pero al menos. Moralmente. Yo sabía que había alguien. Con quien podía hablar. También en cierta parte. Quise hacer algo. Por mi cuenta. Que no tuviera que ver con él. Por si el día de mañana. Decidí a irme. Pues. Ser independiente. Y trabajar. Y tener algo. Porque. Como ustedes saben. No estudian. Entonces. No estudié. Porque. Desde que me casé. Fueron negocios. Y fueron hijos. Y ya. No lo hice. Hubo muchas promesas. Obviamente. En mi matrimonio. Que no se cumplieron. No voy a entrar en muchos detalles. No voy a dar detalles. Ni de la infidelidad. Ni de. Otras cosas. Ni otros problemas. No solamente quiero que sepan. El contexto de todo esto. Y el por qué. El día de hoy. Estoy aquí. Y no están mis hijos conmigo. Ustedes han visto. No es algo que yo oculte. Que yo he dado todo de mí. He trabajado. He intentado ser independiente. Independizarme. Económicamente. Yo no tenía la intención. Bueno. Cuando me fui infiel. Tuve la intención de terminar mi matrimonio. Pero después decidí trabajar. Por el matrimonio. Perdonarlo. Y seguir adelante. Él me prometió que nunca iba a volver a pasar. Y bueno. Cosas que yo. Creí. Incluso. Me echó a mí la culpa. De su infidelidad. Porque hijo que ya no le ponía atención. Infidelidad que. Que la hice. Mientras yo estaba dando a luz. A su tercer hijo. Entonces. Bueno. Así pasaron los años. Sí. Por eso les digo. No siempre fue. Malo mi matrimonio. Lo intentamos. Hubo buenos momentos. Había buenos momentos. Pero al final del día. Los malos momentos. Empezaban a ser peores. Y más. Sí hubo violencia. De muchos tipos. Física. Psicológica. Y todo esto. Mientras yo estaba lejos. Pero. Yo no. Yo no quería regresar. Porque. No quería regresar derrotada. Con mis papás. Y que ellos vieran. Que fracasé. En una decisión que tomé. Muy arrebatada. La sensación. Ustedes ya la saben. Entonces. Yo no quería regresar. Con la cara abajo. Y dije. Bueno. Ahora que tomé esta decisión. Y ahora que estoy ahí. Pues voy a echarle ganas. Y voy a hacer lo mejor. Por mis hijos. Por el matrimonio. Por la familia. Y por todo. Y lo intenté. Y lo intenté. Durante cinco años. No puedo contar. Ni siquiera. La cantidad. De peleas. Y discusiones. Que tuvimos. Muy fuertes. Lo único que yo les puedo decir. Es una palabra. Y las personas. Que han lidiado. Con ese tipo de personas. A lo mejor. Entenderán más. El contexto. Pero el papá. De mis hijos. Es un narcisista. Entonces. Él me daba mucho amor. De repente. Yo le creía. Luego me lo quitaba. Y me culpaba. Y entonces. Yo siempre buscaba. Ese amor. De regreso. Y yo veía a mis niños. Y. Y yo solamente quería. Que ellos tuvieran. Una bonita familia. Eso es todo. Hace tres años. Toda la responsabilidad. De mi casa. Cayó sobre mí. Con la responsabilidad. Hablo de toda la manutención. Yo estaba feliz de tomarla. Porque dije. Bueno. Al fin y al fin y al cabo. Pues es para mi familia. Es para mis hijos. No pasa nada. Y así fue. Así fue. Asumí toda la responsabilidad. Al principio. Pues. Me alegraba. Y le agradecía a Dios. Que nos había. Mandado. Un sustento. Porque luego. Se nos cruzó COVID. Y no teníamos nuestras tiendas. Las cerramos. Entonces. Al final. Todo cayó sobre mí. Eso me llevó. A un estrés. Muy grande. Hace aproximadamente. Cuatro años. Empezó toda la polémica. Y todo el hate conmigo. Yo estaba enferma. Físicamente. Ya no solamente era mental. Era físicamente. Él siempre me dijo. Que si yo me quería ir. Me podía ir. Pero no me podía llevar a mis niños. Y él sabía. Que yo no me iba a ir. Sin mis hijos. Entonces. Siempre me tuvo ahí. Porque estaban ellos ahí. Pero llegó un punto. Hace tres años. Que yo empecé. Con una depresión. Severa. Una depresión severa. Que me estaba afectando. Físicamente. Mentalmente. A mi trabajo. Y mis hijos. Como mamá. Como esposa. Como persona. Y como individuo. Ya no funcionaba bien. Yo ya no sentía. Que podía dar más amor. Y sentía que me lo merecía. Tampoco. Y hace tres años. Y hace tres años. Empecé. Con un tratamiento psiquiátrico. Con medicamento. También se los compartí. Estuvo bien. Durante unos seis meses. Después. El medicamento. Ya no me funcionaba igual. Tuvimos que aumentar la dosis. Hasta que hace dos años. Un poquito más de dos años. Y ustedes también lo saben. Porque ustedes estaban ahí. Yo entré en una depresión todavía peor. Donde ya no quería ni siquiera hacer lo que me gustaba. Ya no quería. Seguir viviendo. Incluso hice muchos videos. Donde ni siquiera mostré mi cara. Pero yo tenía que hacerlos. Porque mi familia comía de ahí. Y porque mis hijos dependían de eso. Yo solamente quería lo mejor para ellos. Y para él también. Para todos. Pero yo no tenía. Un lugar a donde. Donde llorar. O donde desahogarme. Tenía el enemigo en casa. Y también en redes. Con toda la polémica. Todos los chismes. Todas las cosas que suponían. Que decían. Y bueno. Todo eso me hizo entrar una depresión muy mayor. Ustedes saben que entré a esa depresión. Se las conté. Y cuando yo viajé a México hace dos años. Fue porque llegué a un punto. Que si yo no venía con mi familia. Y me trataba física, mentalmente. Y estar con mi familia. Pues yo tal vez ahorita no estuviera hablando con ustedes. Y así fue. Me vine a México. Me vine a México. En México. Llegué a hacerme estudios de todo tipo. Físicos, mentales. Estaba pasando por un mal momento físicamente. Estaba pasando por un muy mal momento físicamente. Obviamente esta decisión. Que yo tomé. Fue por mi salud. Y me sometí a una cirugía. Donde redujeron mi estómago. Para poder evitar que mis otros órganos dejaran de funcionar. Una diabetes. Y una complicación en una enfermedad. Esto es algo que. Yo no planeé. Cuando estuve en México. Fue la sugerencia del médico. Que me realizara ese procedimiento. O tenía dos años. Sé que es algo que. Que negué y mentí. Pero es algo que. No se me tenía permitido decir. Es algo que yo no podía compartir. Y esa condición me la pusieron. Estoy intentando ser lo más honesta que puedo. Porque sé que. De la honestidad. Aunque me crucifiquen en muchas cosas. Pues mínimo. No va a quedar en mí. Que lo dije. A partir de esa cirugía. Mi salud física. Sí mejoró. Gente bonita. Sí mejoró. Pero luego empecé a trabajar en mi salud mental. Con mi psicóloga. Con mi psicóloga. Y con otros. Otros doctores también. A feroz. No quiero nombrarlo. No quiero nombrarlo. Al papá de mis hijos. No le pareció. Que yo. Haya perdido peso. Que yo estuviera mejorando. Y me celaba. Yo no podía siquiera decir hola a nadie porque ya eran celos, eran celaciones, eran de todo Obviamente esta vez yo iba por mí y pensé en mí Porque ya no quería regresar hace cinco años, ni hace dos años, ni hace tres años Solamente quería mejorar y estar mejor para mí y para mis hijos Y porque dije el día de mañana si me voy a separar, el día de mañana si yo voy a dejar todo esto atrás No lo voy a hacer estando lo más jodida que esté en mi vida Y dije voy a trabajar en mí, porque si ese día llega y ese día que yo quiera irme y me fortalezco Llega, lo voy a hacer de la mejor forma Y comencé a trabajar en mí Todavía en mi mente Porque bueno, para que ustedes entiendan lo que yo estoy sintiendo y lo que yo he vivido Tendrían que haber tenido la relación con un narcisista Y solamente así podrían entender El por qué había buenos momentos Y el por qué No la llevábamos bien durante algunos tiempos Y luego ya no Realmente Las personas que son así son manipuladoras, son controladores Y pues Pues sí, caí muchas veces Caí muchas veces En ese juego De que Me prometía De que Todo iba a mejorar De que íbamos a estar bien Que mira la familia que tenemos Y mira lo que hemos logrado Y mira hasta dónde hemos llegado Y entonces Yo me quedaba ahí Y lo intentaba Y creía en las promesas Y creía en todo lo bonito Y luego me lo quitaba Sí Luego me lo quitaba Y me culpaba a mí Me culpaba a mí de todo De absolutamente todo Me costó mucho Yo no sabía que él era una persona narcisista Hasta hace Aproximadamente Unos ocho meses Seis Ocho meses Más o menos No sabía ni siquiera que era un narcisista Después me empecé a dar cuenta De muchas cosas Y de muchos juegos Y fue cuando dije Ya no más Pero yo seguí intentándolo Por nuestros hijos Por la familia Por todo Esto va más allá De redes sociales Quiero que lo sepan Más allá de redes sociales Si hay muchas cosas Que yo no compartí Y no decía No era por redes Era porque estaba viviendo Con la persona Que no me tenía permitido Hablar de nada De absolutamente nada De esto No se trataba de redes Aparte Como ya se dieron cuenta En las redes sociales No les importa Si tú pierdes a tus tres hijos Si te mueres No les importa Siempre y cuando Yo saquen sus tres pesos No les importa Lucrarse del dolor No les importa Destruir familias No les importa Absolutamente nada Yo siempre lo admiré Como padre Yo dije Bueno No es buen esposo A lo mejor No es el mejor Pero yo lo veía Como buen padre Y lo respetaba Por eso Y por eso Me quedé ahí Pero llegó un punto Que La única que estaba Intentando Salvar el matrimonio Era yo Y la única que estaba Trabajando era yo Y la única que estaba Pensando en nuevas cosas Era yo Y apenas estaban saliendo De una depresión Y estaba Intentando mejorar Física Mentalmente Y Y él me jalaba Nuevamente Hasta que me cansé Hasta que me cansé De decir Sabes qué He avanzado mucho Y me ha costado Y me vuelves a jalar Me vuelves a jalar A la miseria Y yo siempre creí En las promesas Siempre creí Que te iba a mejorar Que nos iba a ir mejor Que yo ya podía Yo ya quería salirme De redes Ya no quería hacer videos Tan seguidos Quería dedicarme más A mis hijos Pero no se podía Porque todo dependía De lo que yo Generaba en redes sociales Yo tenía que mantener A mis hijos A mi casa Todo Los nuevos negocios Los nuevos proyectos Todo El terreno Todo Absolutamente todo Cabe mencionar Que sí A lo mejor hay rumores De que no Pero sí Estoy casada legalmente Con él En la India Lamentablemente Yo no tengo Residencia permanente En la India Yo estaba en India Con una visa especial Que es visa de esposa Que tenía que renovar Cada año Mis hijos igual Mis hijos no tenían Ni documentos Para salir de la India Ni siquiera tenían Pasaporte vigente Esta última vez Que fue la que me decidí Venir esta vez a México Fue porque llegó Un punto De que la única Que estaba Trabajando Era yo Ya no tenía Ni siquiera Apoyo de él De ninguna forma Ni siquiera Ni siquiera El hecho de Oye Te llevo a algún lado Oye Que hacemos Ni siquiera Y a él Le molestaba Que yo saliera Él solamente Quería que yo Estuviera en la casa Pero yo no podía Estar en la casa Y trabajar Al mismo tiempo No se podía Teníamos que apagar Pues todo A él no le importaba Si yo estaba Dos semanas En la cama No le importaba Absolutamente nada Si estaba Enferma Si tenía Algo Todo Todo eso Lo viví yo Sola Viví mi duelo Fueron dos años De un duelo Que viví Que lo sigo Viviendo En agosto Del año pasado Tuvimos Una discusión Muy grande Para mí Ya Fue Un punto de aparte Yo les compartí Que había tenido Una pelea Y exactamente El 9 de agosto No les voy a dar Detalle a las peleas No les voy a dar Detalle exactamente De que fue la pelea Por que fue la pelea Pero fue una pelea Grande Yo estaba yendo Con la psicóloga Ya Pues prácticamente Yo me estaba Arreglando Pero 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 él seguía roto Y entonces me quería romper Todo el tiempo Y yo ya no pude Esta pelea que tuvimos En agosto Fue un punto de aparte Para mí Yo ya dije Hasta aquí Ya no puedo más Ya no puedo Ya Es demasiado Y el 9 de agosto Yo le Yo le di La anulación En el islam Existe el talak Y el kulah Talak Es el divorcio Que los hombres Te dan Y el kulah Es la anulación Que pide la mujer Yo le pedí El kulah Tengo testigo De eso Me lo aceptó Ese día Me lo aceptó Después de unos días No deberíamos estar con él No deberíamos estar con él Porque yo no podía permitir Que me siguiera tratando De esa manera Él me dijo que Que no le diera La anulación Entonces yo le dije Que si no Me la daba Entonces Me permitiera ir a México Y Pensar las cosas Estar con mi familia Durante un mes Eso fue nuestro acuerdo Que él también Pensara las cosas Que él también Fuera terapia Que él también sanara Que él también curara Sus cosas Y Para poder estar bien Entonces Él me dijo Que estaba bien Que yo podía venir a México Un mes Después fue nuestro aniversario Ustedes ven ese video Ustedes Vieron ese video De mi aniversario Ese día Yo A pesar de que Ya habíamos hablado Pues yo ya realmente Dije Si él no se acuerda Realmente A mí no me interesa Celebrar nada No quiero celebrar nada Pero bueno Estaba en su En su posición De hacerme creer Que todo iba a funcionar Y que iba a cambiar ¿Verdad? Porque pues Pues así Así se manejan Esas personas Yo dije Que él me había regalado El boleto a México Y eso no es verdad Mi papá me lo pagó Mi papá me pagó Ese boleto a México Yo lo dije así Porque siempre me gustaba Que él quedara bien Que él se viera De la mejor forma Porque lo respeto Como el papá De mis hijos Porque quería Que él tuviera Su imagen Protegerlo siempre De ahí Es que estoy Decepcionada Totalmente Porque Pues pensé Que él haría Lo mismo No por mí Y nunca me imaginé Que a mis espaldas Estaría hablando Cosas que ni siquiera Son ciertas Pero solo porque Él quiere quedar bien A mí me prohibió Hablar de él Pero él sí lo hace De mí A mis espaldas Y eso Me terminó Por decepcionar Yo ya estaba Totalmente decepcionada Pero Pero eso ya Me rompió Completamente Obviamente Bueno Les voy a contar De dónde viene El que no puedo regresar Porque ya estamos Avanzando en el tema Cuando yo estoy Aquí en México Y Yo tenía Mi boleto De regreso El 12 El 12 de noviembre Tiene mi boleto De regreso Pero cuando yo Llegué a México Él empezó A comportarse De una manera Mal Conmigo No le parecía Lo que yo estaba haciendo No le parecía Que yo saliera Con mi papá No le parecía Que yo saliera Con mis hermanos No le parecía Que yo Viajara con mi mamá Viajara con mis hermanos Y me prohibió Hablar con mis hijos Durante 15 días Porque viajé Con mis hermanos Para esto Antes de que me prohibiera Hablar con mis hijos Pues Mis hijos Me llamaron Un día Y Me empezaron A decir cosas Eso no lo podía Yo permitir Porque no podía Permitir yo Que él quisiera Manipularme Por medio de mis hijos Era lo último Que yo quería Y era lo último Que yo iba a permitirle Pero lo hizo Me prohibió Hablar con mis hijos Durante 15 días Durante ese transcurso De tiempo Me enteré Por la maestra De mis hijos Que estaban Haciendo maletas Para irse a Delhi Ahí fue Ahí fue cuando Logré tener Comunicación Nuevamente con él Y él me lo dijo Así Que Que él quería Hacer su vida Quería hacer sus cosas Que había tomado La decisión De irse a Delhi Con mis hijos Y de que ya No iba a regresar A Kashmir Y que él iba a hacer Su vida Y a tomar Sus decisiones Y bueno Me culpó De todo lo que había Pasado en su vida Y sin cuestionarme Sin preguntarme Ni nada Agarró las maletas Y se fue a Delhi Cuando él hizo eso Yo me decepcioné Demasiado Porque Yo quería Para mis hijos Un buen lugar Para vivir Una infancia Ustedes saben Lo que yo les he compartido Y sigo defendiendo Que Kashmir Es el lugar Que me gustaba Para mis hijos Y trabajé Mucho No para regresar A Delhi Pero él así lo quiso Entonces dije Bueno ¿Qué puedo hacer? Yo estoy acá Él me dijo Que iba a estar a Delhi Que si yo quería regresar Tenía que regresar A Delhi Y yo dije Que no Que yo no Iba a regresar A Delhi Porque Delhi No es mi hogar Mi hogar Estaba en Kashmir El hogar de mis hijos Está en Kashmir La escuela de mis hijos Está allá Mis animalitos Mis gatitas Están allá Mis cosas Están allá Delhi no es mi hogar Entonces Ese día Decidí cambiar mi vuelo Para esto Mi visa Ya iba a expirar Porque como les comenté No tenía Un documento migratorio Permanente en la India Tenía una visa de esposa Que renovaba cada año Entonces comencé a renovar Mi visa ¿Sí? Para yo poder viajar Ese proceso Pues lo inicié Después Él Se regresa A Kashmir Con mis hijos Y para esto Él se da cuenta Que él ya no maneja Mis cuentas bancarias Porque es un cambio Que también hice Le quité el control Sobre mi dinero Y sobre mis cuentas bancarias Y tomé control Absoluto De mis ganancias Esto fue en noviembre Y obviamente Fue un golpe Muy duro para él Porque él estaba Tomando todas las decisiones Pero con mi dinero Y no se lo pude permitir Tuve que tomar control De mi vida Y de mis finanzas De mi trabajo Con esto quiero recalcar Que no los dejé desamparados Ni los dejé abajo Solamente hice un cambio De cuentas Y en vez de que él A mí me diera Un dinero para mi gasto Yo le transfería El dinero Para el gasto de allá De todo lo que De todas formas Ya estaba yo pagando A él no le pareció Ese cambio Pero pues No tuvo otra opción Porque pues El fin de cuentas Es mi trabajo Él regresa a Kashmir Y Bueno nosotros ya Yo ya Le había dicho Que ya no quería Regresar con él Que yo ya No podía permitir Esas manipulaciones más Y Y realmente me llené De coraje Para dejarlo Pero él Nuevamente Me prometió Que había cambiado Que ya había mejorado Que se había acercado Más a Dios Que ya iba a hacer Las cosas bien Por nuestros hijos Yo le dije Mira Aunque esto haya sido así Yo creo que ya No No me vas a querer Y me dijo Por qué Y fue cuando le dije Que me había quitado El hijab Para este entonces Yo no lo había hecho público En mis redes sociales Yo ya me lo había quitado Pero en mis redes sociales No era No era público Cuando yo se lo dije Yo esperé De él Lo peor Que me dijera Lo peor Pero no Él me dijo Que Que me respetaba Que estaba bien Que si me iba a querer así Pero que no lo hiciera público Obviamente Yo ya sabía Que era otra manipulación más Porque sabía Que el momento En que yo hiciera público Que no traigo hijab Ya no había marcha atrás Y él quería Pues convencerme De que me lo volviera a poner Pero eso ya no estaba funcionando Para mí Entonces llegó el momento En que lo hice público Aún así Él dijo Está bien Está bien Según esto ya Me iba a respetar Me iba a querer Como yo era Y yo dije Bueno Creo que es un paso grande Tal vez No sé Podamos luchar Por la familia Pero lamentablemente Solo era un juego más de él Porque él quería Que yo regresara Y él estaba haciendo Todo lo posible Porque yo Si regresara Yo le dije Que había movido Mi vuelo Pero no le había dicho Cuando No le había dado Una fecha Y eso a él No le parecía Yo iba a regresar A la India Como se los comenté He estado En mi proceso De renovación De la visa de esposa Eso no es mentira Eso es una realidad Pero Las redes sociales Son Muy cabronas Y le empezaron A mandar Muchas herramientas A él Para joderme De rumores De muchos rumores Ya a todos los que están En redes sociales Y él agarró Esos rumores Y con eso Pues sí Me jodió En base a esos rumores Me jodió Y gracias a esos rumores Que yo no estoy Con mis hijos El día de hoy No porque yo Los haya dejado Yo no tenía la intención De dejar a mis hijos Jamás Nunca Nunca Yo no tenía planeado Quedarme en México Las circunstancias Me cambiaron Mientras yo Yo estaba aquí en México No tenía la intención De dejar a mis hijos Mis hijos Lo más preciado Por mis hijos Aguanté demasiado Muchísimas cosas Que no voy a comentar Aguanté 12 años Aguanté 12 Y dos más cabrones 5 Por ellos Y no los dejé nunca Pero todo se me complicó Aquí ¿Por qué? Porque le llegaron chismes De los cuales Él se agarró Para acusarme De cosas Que a él Le convienen acusarme Yo Tengo que trabajar Porque de ahí Mantengo a mis hijos Tengo que seguir trabajando Porque pues YouTube es mi sustento El sustento a mi familia Y he intentado crear contenido Que no sea polémico Pero pues bueno Así yo ponga la fotografía De una ardilla Va a ser polémica En mi vida Así que Pues aprendí a vivir con eso Y simplemente me intenté Acostumbrar A eso Y seguir adelante Y seguir trabajando Para finales de diciembre A él no le pareció Que yo pasara El día de la navidad Con mi familia Hablé con mis hijos El 25 de diciembre En la mañana Y después de ese día Ya no me permitió Hablar con mis hijos Esto es real Nuevamente me lo volví a hacer Me lo había hecho en noviembre Y me lo volví a hacer En diciembre Yo les hablaba todos los días Nadie me contestaba Me tenía bloqueada No había forma De que yo pudiera Contactar a mis hijos De ninguna forma La maestra ya ni siquiera Iba con mis hijos No podía contactarlos Por parte de la maestra Porque eso lo hacía Al principio Cuando él no me permite Hablar con mis hijos Pues obviamente Yo no puedo permitir Que eso pase Yo no puedo permitir Que él los utilice Yo tenía La intención Se las compartí En el último en vivo De regresar a la India A finales de enero A vivir allá Separada de mi esposo Del papá de mis hijos Viviendo No en mi casa Tal vez en otra casa Pero para poder estar Cerca de mis hijos Esa es mi intención Yo regresar Aunque sea sola Pero estar allá Cerca de ellos Intención era regresar A finales de enero Obviamente el proceso De la visa Se demoró Por las fiestas De diciembre Por la navidad Por año nuevo Entonces todo estuvo En pausa Y es por eso Que se me demoró Pero pues yo tenía Planeado Que ya se Pues ahorita Que ya pasan Las fiestas Pues se renueve El proceso Y ya me entreguen Mi visa A mediados de enero Y yo poder viajar A finales de enero Y estar con mis hijos El 4 de enero El 4 de enero Hablé con Feroz Con el papá Y mis hijos En la noche Del 4 de enero O sea en la madrugada La cual Tuvimos una discusión Muy fuerte Obviamente por todos Los rumores Que hay en redes sociales Donde aseguran Cosas que no son reales Pero Él decidió Que para él son reales Y que con eso Me iba a acabar Entonces El 4 de enero Tuvimos una discusión Muy fuerte Yo obviamente No hablaba Para hablar con él Yo solamente Quería hablar con mis hijos Pero no se me permitía Como les comenté Desde el 25 El 25 fue la última vez Que yo hablé con mis hijos Y luego el 4 de enero En la madrugada Que yo le marqué Para hablar con mis hijos Él me contestó Y ese día El 4 de enero Él me amenazó Y me dijo Que yo no podía regresar A la India A finales de enero Y que si quería regresar Tenía que regresar Después de unos meses Y que si yo regresaba A la India Algo me podía pasar Porque su gente Estaba muy enojada También me dijo Que me olvidaba Del proceso de mi visa Porque él había mandado Una carta a la embajada Donde él se deslinda De responsabilidades Conmigo Y también dijo Que yo le tenía Que firmar a él Un documento Si yo quería Volver a hablar Con mis hijos El cual No sé a qué se refiere Qué documento De qué habla Esa fue su condición Para yo poder Volver a hablar Con mis hijos Fue una discusión Larga Para esto Él ya había quitado Mi número de la India Yo tenía Mi número de la India El que usaba Para mis cuentas De banco Para mis redes sociales Y demás Pues Él lo que hizo Fue Bueno Obviamente Todo estaba a su nombre Sí Porque todo está a su nombre El terreno Está a su nombre Las cosas Están a su nombre El coche Está a su nombre Todo estaba Absolutamente a su nombre Las cuentas de banco Están a su nombre Bueno Estas últimas ya no Porque ya las cambié Pero estaban a su nombre Mi número de teléfono Pues también estaba a su nombre Entonces lo que él hizo Fue ir con la compañía De teléfono Reportar mi chip Como perdido Y adquirir un chip nuevo Que le puso mi teléfono Y con ese Se metió a mi WhatsApp Y a partir de eso Empezó a hablar Con cualquier contacto Que él se le ocurriera Platicar Y decir lo que él Se le ocurría decir Mientras a mí me decía Que él no quería ser público Que no quería que se hablara de él Que no quería que se dijera Nada de lo que está pasando Ni de su vida Ni de mis hijos Ni de mi vida Pero él sí lo estaba haciendo Él tomó posesión de mí De mis Bueno Mis cuentas bancarias Están en la India Entonces tomó posesión De mi número Y con eso pues Tuvo posesión de más cosas Cosas que yo no sabía Que él estaba compartiendo Lo estaba diciendo Lo estaba hablando Porque teníamos un acuerdo Teníamos un pacto De que yo no iba a hablar Y él me iba a permitir Hablar con mis hijos Yo lo único que le pedía A él era que yo tenía Tenía que tener comunicación Con mis hijos En todo momento Y poder verlos Y estar con ellos Ser parte de su vida Era todo lo que yo le pedía Incluso él me dijo De la custodia Que yo se los compartí Que habíamos decidido Que él iba a retener la custodia Pero mi condición Era que yo tenía que ser parte De la vida de mis hijos Vivir cerca de ellos Y verlos cuando yo quisiera Y que yo no estaba Renunciando a los derechos Como mamá Y ese era un acuerdo Pero en cuanto Llegamos a ese acuerdo Él fue que me prohibió Hablar con mis hijos Y fue cuando dije No, ya no Así no va a ser Ese mismo día El 4 de enero Por la mañana Mandé un mensaje Que quería hablar con mis hijos Llamé Me contestó Aira Yo no voy a considerar Esta llamada Como hablar con mis hijos Porque no hablé con ellos Hablé con él A través de ellos Porque mis hijos Ya estaban Con todo tipo de ideas En contra mía Donde me decían Que yo no quería regresar Que su papá les dijo Que yo no quería regresar Cuando la realidad es otra Pruebas que tengo Que obviamente Estas pruebas Pues no No van a salir en redes Porque no las voy a desacreditar Todo esto lo va a ver Obviamente Un abogado Pero bueno El fin del caso es Que mis hijos Estaban siendo Llenados de mentiras Y de cosas Algo que yo Totalmente repruebo Porque yo no haría eso Yo no le hablaría mal A mis hijos de su papá Nunca No lo haría No por mí No por él Sino por ellos Por el daño Que se les puede hacer A un niño Saludarles mal De sus papás Cuando él hizo eso Obviamente yo Me di Me di Me di cuenta Que estaba totalmente Reprobado como papá Hablé con mi hija Como cinco minutos Eso fue lo que yo hablé Después de Días Casi diez días Que no había hablado Ninguna palabra con ellos Para esto No puedo hacer videollamada Con ellos Solamente me permitía Hablar por teléfono Y hasta ahí Ni fotos Ni nada Pero bueno Yo decía Bueno Al menos hablo con ellos Desde el cuatro Que me amenazó Hasta ayer No había hablado Con mis hijos Apenas ayer Hablé con mi hija Gracias a Dios Tuve una buena Conversación con ella Yo me estaba sintiendo feliz Dije bueno A lo mejor Podemos llegar A un acuerdo mutuo A una separación Amigable Por el bien De nuestros hijos Pero yo no me estaba Dando cuenta Que él por mis espaldas Estaba haciendo otras cosas Yo con toda la intención Del mundo La buena intención Quise hacer las cosas Amigablemente Quise hacer las cosas bien Pero él no lo quiso hacer así O sea Por un lado Él me decía No hay que hacerlo público Y por otro lado Él lo estaba haciendo público Con mis contactos En privado Y entonces Yo me veo forzada A venir a hablar Todo esto Porque no tengo Otra opción Más que hablarlo Y estas son mis verdades Yo sé que he dicho Muchas cosas Me hago responsable De lo que he dicho Y lo que no he dicho Tenía mis razones Sé que soy una persona Pública Pero también considero Que podría mantener Un poco de mi vida privada Lo hacía por el bien De mis hijos Estoy decepcionada Sí Muy decepcionada Porque para mí Un hombre que hace Eso es un cobarde Y yo no lo consideraba El cobarde Lo consideraba Muchas cosas Pero no un cobarde Pero Pues bueno Lo único que ha pasado Es que me reafirmó Mi decisión De dejarme ese matrimonio Y dejarlo Y ahora voy a luchar Por mis hijos Y esto lo hago público Voy a luchar Por mis hijos Porque considero Que mis hijos Van a estar mucho mejor Conmigo Porque yo no les haría Daño de ninguna forma Y yo no les prohibiría A mis hijos Que hablen con su papá Ni que tengan contacto Con él Ni les hablaría mal De su padre Así que por ese lado Sí Mis hijos están mejor Conmigo Voy a luchar por ellos Lo que me cueste Lo que me tenga que llevar Yo voy a seguir trabajando Voy a seguir creando Contenido para ustedes Porque esta es mi fuente De ingresos Y esto es lo que a mí Me va a fortalecer Para ayudar a mis hijos Entonces yo voy a seguir Trabajando No, no me voy a acostar Y me voy a deprimir Porque al fin de cuentas La única que se va a perjudicar Con eso soy yo Y al fin de cuentas Pues mis hijos Entonces yo voy a seguir trabajando Y echándole todas las ganas Y seguirme Cuidando física Mentalmente No estoy ahorita A lo mejor Practicando el Islam Como debería Pero quiero recalcar Que sigo siendo musulmana Y soy musulmana Voy a hacer todo lo posible Por estar con mis hijos No sé qué planes tenga él No sé qué esté tramando Me queda claro Que nada bueno Pero yo sí Voy a hacer las cosas correctamente Entonces Eso es lo que quería hablar El día de hoy Estoy hablando De la forma más tranquila Que puedo Solamente no me quiero alterar No quiero que mis hijos Me vean alterada Eso es todo Y voy a seguir dando Una buena imagen De mi país De mi familia Porque El día de mañana Quiero que mis hijos Estén acá conmigo Y que a pesar de todo Lo malo que se ha dicho Ellos Vengan para acá Ahorita mis hijos No Pues yo no estoy allá No tengo control De lo que se les está diciendo De lo que no se les está diciendo Como ya les dije Tengo comunicación muy limitada No puedo regresar a la India Por el momento Estoy amenazada Ya estoy trabajando en ello Y espero que pronto Se pueda resolver Para unirme con mis hijos Eso es todo De ahí en más Si quieren Seguir haciendo chisme Haciendo leña Del árbol caído Siguiendo lucrando Con mi vida Con la de mis hijos Que el karma Créanme que ese karma Yo ya lo pagué Ya lo pagué Hace cinco años Y lo sigo pagando Lo sigo pagando Y saben que Me hago responsable De mis errores De mis decisiones Pero yo no voy a perder A mis tres hijos Porque son toda mi vida Aunque Digan lo contrario A él lo único Que le importaba Es él no quedar mal De la sociedad A él solamente Le importaba El seguir quedando Como el héroe Como el bueno No le importaba Que me hicieran trizas No le importaba Que me dijeran Mala madre Que los abandoné Que soy la peor No le importaba Siempre y cuando Él no quedara mal Y yo dije Está bien No importa Que me tiran a mí Porque tú estás Con mis hijos Tú los tienes a ellos Y como papá Te respeto Pero jamás me imaginé Que él iba a estar Haciendo eso Que me pedía Que no hiciera con él A mis espaldas Entonces ese pacto Se terminó Se terminó Las que quieran Apoyarme Y quieran estar De mi lado Y quieran darme O simplemente Estar ahí En este proceso Se los agradezco Les agradezco De corazón Que estén ahí Apoyándome Mandándome Mensajes Estoy viviendo Un proceso Difícil Pero bueno He vivido He vivido Muy difícil Ya Así que Me preparé Demasiado Para esto Quiero que sepan Y Y tal vez Por eso Lo pueda llevar Un poco mejor Yo no puedo decir Que él esté bien Tal vez si está En depresión Esté mal Pero yo quería Que entendieran El contexto Yo solamente Quiero lo mejor Para mis hijos Y lo mejor Para él También Yo no le quiero A él hacer Ningún daño Pero yo tengo Que venir A hablar Mi verdad Porque yo no quiero Perder a mis hijos Por mentiras O chismes Y por cuentos Medios contados O verdades Alteradas Y pues a mí La verdad Me importan Mucho más Mis hijos Que él Pero pues Si él quiere llegar A un acuerdo Mutuo Y amigable Bienvenido Yo les había comentado Que había dejado La custodia De mis hijos Con él Temporalmente Teníamos un acuerdo Él no lo respetó Ahora yo quiero Tener a mis hijos Conmigo Y voy a luchar Por tener a mis hijos Conmigo Aquí en México Con eso Espero que Haya quedado Aclarado Todo esto Realmente No estoy leyendo Comentarios Voy a estar Fuera de redes sociales Unos días Necesito tomarme Este tiempo Porque Lo necesito Expuse mi verdad Y esa es la verdad Ya si ustedes Quieren creer Otra cosa Agregar otra cosa Quitarle Ponerle Eso es cada quien Y se respeta Pero pues Ya les conté Lo que tenían que contar Y ya me voy a pasar A retirar Porque Necesito estar tranquila Espero Que con lo que dije Pues ya haya quedado claro También quiero mencionar Y les quiero pedir De favor Les quiero pedir De favor A todos ustedes A todos mis seguidores De verdad No vayan A escribirle A él A sus cuentas No le escriban No le digan nada Simplemente Déjenlo Eso es todo No No quiero una guerra Bueno Guerra es Ya es guerra Eso sin duda Pero yo no quiero Aquí destrozarlo A él Por eso no estoy Dando detalles De absolutamente nada Estoy dándoles Un Una vista Un poco amplia De De la raíz Del problema Pero no No quiero No busco Su destrucción Y no busco Su mal Porque al fin de cuentas El papá de mis hijos Y siempre va a ser Su papá Yo solamente Quiero que todo esto Llegue a un acuerdo Quiero tener a mis hijos Conmigo Él puede seguir su vida Y hacer su vida Y hacer lo que él guste Pero Mis hijos van a estar Conmigo Primeramente Dios Me paso a retirar Gente bonita Gracias por escucharme Les mando un fuerte abrazo Y Nos vemos en unos días